Abrazo a las flaquitas A las grandotas A las sacorritas A las güeritas A ver a la güerita por ahí Hay muchas güeritas por el lado Esta va para mis consentidas Con todo mi espeto Para todas las güeritas A las güeritas por el lado La vida de reconocer Es tu corazón Grande como el mismo sol De mi un día en el abrigo Aquí en el fin Tuve que pecar Tuve que pecar Pero una vez Se te lo pago En el amor de la luz De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Y por mi labios Para lo mejor Morenita, yo que estoy Quiero cantar En mi techo Te quedas Para siempre ¡Hey! ¡Hey! ¡Woooh! Tu te va Tu aparecencia Se siente Va Para el vidal Cuando yo Me carca un poquito Si bien Na soledad Se게 Todo La luna akan Y todo eso que se llevó De desayunar De desayunar ¡Eh! ¡Agane ese grito! Morenita, yo te estoy Queriendo tanto De mi pecho Te quedaste para siempre El que me vive Conciencia se siente más Morenita, cuánto año No estar contigo Sin esta soledad Estoy muriendo Y otro entiendo Cómo sucedió El destino de tus brazos ¡No! 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 ¡No!